Hey, ¿cómo que no venís al viaje? ¿Por qué? No sé, no, no me da muchas ganas. Estar todos en manada, yendo de un lado para otro. Los boliches, no, no me copan mucho eso. Además tampoco sé qué habitación elegir. ¿Conmigo? ¿Conmigo yo? Tu vieja chocha, hasta re contenta. Se corta. Yo no me puedo decir con quién estar. ¿Qué comes? Papas, ¿me querés?